Venezuela, veinticinco años, veinticinco. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? En la represión contra mi hija, estudiante de comunicación teca católica, no se permite. ¿Usted asesoró a Venezuela en que mi esposa no puede comprar papel, guadalé, ni comida? ¿Usted asesoró a Venezuela en que en la represión de los estudiantes, aquí los... ¿Usted me dijo que mi esposa no puede comprar papel, guadalé, ni comida? ¿Nunca ha venido a dar la delicadeza que está tu líder, donde usted no se ha atrevido nunca a encarar? Yo les digo, en Venezuela, el señor Javier, que ha obtenido millones de euros y usted, el señor recibió su asociación. ¿Tenido de acuerdo? Ahora me pregunto, ¿y mi hijo no puede comprar papel, guadalé, no puede comprar nada? Ahora, ¿qué le responde? ¿Usted no va a la contra de la sanidad? ¿Refonda? ¿No responde? Señor. Le he matado 100.000 fuides, yo soy español que he vivido 25 años y que me sube que vení. ¿Me perdonen? Ahora, ¿reprendan? ¿Usted me va a contar de parques? ¿Me perdonen? En Venezuela están matando a los jóvenes que defienden ellos. Saludación, por favor. Defienden ellos y va a dar a mi hija de Javier Ola Orpes, una milla de 22 años. Me perdonen, me perdonen, corazón, pero mi esposa no puede comprar pollo, ni huevos, y usted pierde ello.